Señor Presidente, la verdad es que es agradable saber que año con año ha brindado a esta ranchería una primera etapa, una segunda y quizás viene la tercera, que estoy segura que vamos a contar con ese apoyo. Su distinción en esta ranchería es grande, saber que usted está preocupado por todas las necesidades del pueblo palencano y que ha estado presente en cada rinconcito y agradezco a Dios porque sé que ese corazón que tiene usted es tan grandote que lo ha sabido compartir con todo el pueblo de Palenque, en especial en nuestra ranchería San Francisco. Muy infinitamente agradecido y también haciendo mención no solamente de aquí, sino del otro rinconcito donde he estado al pendiente que se lleven obras y afortunadamente también agradezco ese gran apoyo. Lo dijo usted en una plática y se ha visto plasmado ya, no sé cuándo vaya a ser la inauguración de esas dos aulas, que es grandioso para Palenque porque una secundaria no es cualquier cosa. Palenque ha crecido inmensamente, que hemos tenido la necesidad todos los padres de tener a nuestros hijos en una escuela oficial y desafortunadamente no ha habido la oportunidad para todos de poder tener a nuestros hijos en una escuela oficial, que ya ven que la situación económica es tan grande que todos queremos una escuela oficial, no queremos pagar escuela particular porque desafortunadamente nuestro sueldo a veces no se ajusta. Y agradezco infinitamente dos cosas, estar en la ranchería San Francisco y estar en la escuela Juan José Sabines Guerrero. Le agradezco infinitamente y de todo corazón todo ese gran apoyo que ha brindado al pueblo de Palenque. No solo en esas dos cosas, sino en todo el municipio de Palenque. Y yo les pido fuertemente que todos brinden ese caluroso aplauso para nuestro presidente municipal como también a la señora, a la profesora que nos honra con su presencia, su distinguida esposa, al cuerpo de regidores que de alguna manera hace fuerte en todas las tareas de nuestro presidente municipal. Muy agradecidos y amables.